Los viernes son mágicos y ya veo que tú y la doctora Celeste quieren hacer magia con Amael, mucho cuidado, precisamente continuamos hoy, estamos disfrutando de este viernes y estoy muy bien acompañada del mago. Austin, bienvenido aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Qué placer tenerte por aquí, mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Vamos a hacer un truquito de magia con cartas, ¿te parece? Me parece. Me va a ayudar. Te voy a ayudar. Me va a ayudar. No me voy a meter en problemas ni voy a develar ningún truco. Va, Austin, venga, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo rapidito acá. Venga. Ahora lo repito con cartas, ok, me guardo esto acá para no, bueno, y mira, un montón de cartas por acá, se puede ver, el montón de cartas, ¿se puede ver? Las estoy viendo todas, ajá, perfecto. Acá en la cámara se ve. Perfecto. Perfecto, muy bien, entonces mira lo que pasa, Ivana. Vas a tomar una de estas cartas, la que tú quieres, ok. Ok. Me voy a mezclar un poquito para que no diga, ah, pero tú no mezclaste. Ajá. Así que me voy a decir nada, no voy a decir nada. Entonces mira, ahora sí, Ivana, toma una carta. Ok, ya, Austin, toma una. La que tú quieras, la que tú quieras. Me estás poniendo nerviosa. No, la que tú quieras, ok. Me estás, me estás. ¿Listo? ¿Segura? Ajá. Mira, pero Joana, asegúrate una cosa, asegúrate que esa carta que tomaste, muéstrasela a la cámara, ¿qué? Mira, mira para otro lado. Yo miro para otro lado, pero asegúrate que esa no sea la de tréboles. Ok. ¿Cómo cosa? Ah, en la de tréboles. Ah, mira, la pegué, la pegué, la pegué, la pegué. No, 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 otra vez, no, 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 otra vez, otra vez. Voy a no, voy a no, mira, mira lo que va a pasar. Austin viene hoy viernes a jugar con mi mente, voy a prestar atención. Ok, vamos para allá, vamos para allá. Ok, mira, ahora sí, toma una carta, la que tú quieras. La que tú quieras, la idea es que tú tomes la que tú quieras de verdad, de verdad, la que tú quieras. Ok, ahora sí, muéstrasela a todos, a mí no me la enseñes. Listo, mira, yo miro para otro lado, acá para la cinta costera. Ok, listo. No, espérate. Mírala tú también, porque la idea es que tú también sepas la carta. ¿Ya? Ajá. Me avisa cuando ya. Ya, ya, ya. Yo cobro por ahora, yo no importa. Dime, paso el dedo así y me dices para cuando tú quieras, dime para. Para. Ok, colócala acá, donde tú quisiste, ¿no? Colócala ahí, ¿ya la colocaste? Ajá. Acuérdate que me has ayudado. Ajá, ajá. Y mira, reto el paquete encima, ahora mira lo que va a pasar, voy a mezclar un poquito aquí. Y mira, mezclo como la mezcla esta que hacen en la chinga. Ajá, me gusta. Bien mezclado, ahora sí. En la chinga, dice Austin. Ahora fíjate, Ivana, casi siempre pasa que la primera carta que queda acá queda siendo tu carta. Casi siempre, vamos a ver. 10 de trebol, tu carta. No, esa no era mi carta. No, esa no era mi carta. No, no, esa no era mi carta. Te estás pelando. No, 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 mira, lo que pasa es que hace falta un poquitito de magia, mira, yo me subo las mangas y con tan solo colocar, mi mano vacía encima del 10 de trebol, mira, yo solamente tengo que frotarla, mira. No, no. Y ella se transforma en la chinga, dice que si es tu carta, Ivana. No, yo siempre tengo que preguntar, ¿cómo hiciste eso? Para ver, para ver. Ya va, ya va, mira, no me quiere ayudar. Ajá. Mira, lo puedo hacer de nuevo, incluso más lento, ok, mira. Cubo de trebol, lo que voy a hacer es que la voy a colocar más o menos aquí a la mitad. Ajá. Oye, Ivana, no está exactamente a la mitad, pero eso no es lo que importa, lo que importa es el movimiento, quedo con un dedo así. Ajá. Las quedo así. Y que la cueva todo el chinga. Mira, Aucin, ¿qué está pasando con este fin de semana? Me ha gustado un aplauso para Aucin, no me venga. Gracias, gracias, gracias. Aucin, me ha encantado, cuéntame tú, ¿desde cuándo practicas esto de la magia y demás? Bueno, hace bastante tiempo, no, mentira, ¿cómo hace? Más o menos cinco años, más o menos cinco años, comencé del colegio y bueno, soy de la provincia de Colón. Eh, C3, saludos a la gente vía del C3. ¿Y por qué te inclinaste a saber, yo quiero hacer esto, esto me gusta, esto me llama la atención? Bueno, la verdad, eh, lo que más me llamó la atención era asombrar a la persona, así como lo he hecho contigo hoy. Me encanta, y me encanta. Eso creo, eso creo. Me encanta, es un buen trabajo, ¿te parece si hacemos un truco más? Cómo no, cómo no, cómo no, uno más, a ver. Uno más, venga, uno más. A ver, con esto que tengo. Uno más que voy a adivinar cómo lo hacen. Pero no voy a necesitar la mesa acá, a ver si me la muevan acá. Vamos a mover aquí, me van a ayudar, por supuesto, a sacar la mesa, muchas gracias compañeros de mi vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo con esto que tengo por acá, ¿tú sabes cómo le llaman a esto? ¿Una soga? Una, una, una soga, una cuerda, más o menos, ¿qué color? Ok, una cuerda, ok, roja. Roja, muy bien, no, era para decir, era del tónico, una cosa así, no era del tónico, entonces no era de acá para hacer. Para hacer magia con cuerda hay que utilizar la imaginación, en el momento que utilicemos la imaginación todo es posible. Por ejemplo, Giovanna, si yo quisiera hacer magia con cuerda, yo necesitaría utilizar dos cuerdas, yo solamente tengo que sacar la tijera, pero la tijera es imaginaria, obviamente, ¿no? Y cortar, más o menos por la mitad, y ahora me van a quedar dos cuerdas, y estas dos cuerdas tienen que ser del mismo tamaño. ¿Del mismo? Bueno, si no te quedan del mismo tamaño, no te preocupes, tú solamente tienes que agarrar las dos puntas, más o menos así, ¿ok? Y enrollarlas, así, sincín, sincín. Y cuando la vuelvas a soltar, ahora sí, te van a quedar dos cuerdas, y ahora sí son del mismo tamaño. O sea, no, no, otra, no, más despacio, así no puedo eliminar. Mira, 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 voy a comenzar de nuevo, y si quiero comenzar de nuevo, mira, yo soplo, soplo, y volvemos a comenzar nuevamente con una cuerda. Me estás cayendo mal, así, me respira. Mira, regularmente, mi mamá me aplaude, si quiere aplaudir. Te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo, me encanta. Mira, lo voy a volver a hacer, mira, lo voy a volver a hacer, mira, voy a cortar la cuerda, pero esta vez lo voy a hacer exactamente por la mitad, así. O mejor no, mejor mira. Le quito las puntas. Yo creo que hay una cuerda sin puntas. No puede ser eso. Así es muy raro, una cuerda sin puntas, así que mejor, le pongo las puntas nuevamente, mira, esto lo puede hacer cualquiera, incluso tú, Joana, saca la tijera y muéstrasela a la gente allá en la casa. Saca la tijera, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, muy bien. Ok, a ver, a ver la tijera, a ver la tijera. Cuidado. Entonces, mira, cuenta, corta aquí, a la cuenta de tres, va. ¿Aquí? A la cuenta de tres, va. ¿Los dos? Sí, así, a la cuenta de tres, va. Uno, a la cuenta de tres, va. A la cuenta de tres, va. Pero es que después es nerviosa porque no sé qué está pasando. Para la cuenta de tres, va. Uno, dos, pero cuando ella lo haga ahí en la casa, le damos un fuerte aplauso, aunque ella no escuche, va. Uno, dos, pero no se queden así, como que sí, bueno, va. Ahora sí, te entro, Joana, dale. Va, uno, dos, tres. Eso tenía algo ahí. Y un aplauso para Joana, que lo hizo muy bien. Me encanta, Austin, me encanta. Mira, 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 ya para ir terminando, mira, hay dos formas, mira, esta es la parte fácil, la parte fácil es hacer las dos cuerdas. Suerte que esta es la parte fácil. La parte fácil es hacer las dos cuerdas, la parte difícil es volver a pegarla, puedes hacerla una. Hay dos formas de hacerlo, la primera forma es la forma que tú estás viendo, que es amarrando las dos puntas, que tú no tienes nada de mágico, obviamente, porque ahí se ven que están las dos cuerdas y amarración o no. Sí. Nada de mágico, ahí se ve. Mágico sería que tú agarres esta punta, yo tape el nudo acá y que el nudo se desaparezca, ¿sí o no? Eso no va a pasar, oye. Va, ahora sí. ¿Que se va a desaparecer el nudo? Desaparece y la gente va a quedar atónica. Ok, ahora sí, agarra la punta, ya acabo. Ya tape el nudo. Y se desaparece. Ni te creo. Va, ahora sí. Uno, dos, tres, sopla. Ya que está, la gente puede aplaudir. ¿Qué es eso? Ya va, lo que pasa es que hay que prepararse bien, ahora sí. ¿Y para qué te va a ver las orejas? Es que ese, tú sabes, mira, sopla. Ahora sí. Me voy a ir para casa. Mira, 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 lo que pasa es que no estamos utilizando la imaginación. ¿Qué hago? Porque si utilizamos, yo lo puedo soltar, porque si utilizamos la imaginación, hay veces el nudo no se desaparece, sino que cuando uno aprieta fuerte aquí, el nudo se sale. Y ahora me queda nuevamente una sola cuerda acá y el nudo afuera. Y ahí, y puedes revisar la cuerda completamente, ¿cómo no? Voy a adivinar que había aquí. Me tiró un aplauso para Austin, hombre, que la verdad que se toma mucha práctica, muchísima disciplina. Me ha encantado. ¿Cuánto tiempo para hacer estos trucos tú practicas? No tengo vida social. Me encanta. No hay, mis redes sociales, mentira. ¿Pueden ser tus redes sociales? Mis redes sociales son arroba mago austin en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea. Ok, ok, bueno. Vamos, yo me quedé traumada. Voy a cortar aquí. Vamos a hacer uno más, ¿te parece, mago? Uno más. Venga. Perfecto. Ok. ¿Uno más? Sí, podemos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo todavía a hacer uno más. No, yo me quedo aquí hasta mañana, si quieres. Bueno. Bueno, tú solito te quedas aquí. Mentira, no es cierto. Pero mira, vamos a hacer este clásico truco. ¿Sabes cómo se llama este truco? No. El truco de los arros. Ok, mira, cuenta conmigo. Vamos a ver si sabes cuánto. Va, mira, cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Muy bien. Claro, que pasa que fue a Kinder. Apláudame que fui a Kinder. Mira, ahora para la gente que está en la casa abajo. Uno, dos, tres y cuatro. Este es el truco de los aros, pero no cualquier aros, sino de los aros que se unen. Y ahí se pueden ver los aros. ¿Cómo fue? Pero, pero, así se unen. La forma ahora es como sacarlo. Jala el aros de abajo para que vean que no se puede soltar. No se puede soltar, ¿verdad? Porque la única forma de soltarlo es soplando. No, eso no puede ser. Sopla así, va. Que voy a soplar, ahí se va a salir. No, no, mira, tú. Así. Va, a la cuenta de tres, va. Uno, pero para que la gente vea acá. Va. Uno, dos, pero por favor, hazlo sin baba. Ok, va. Tres, dale, sopla. Allá, la peste. Pero mira. No puedo. Pero mira, esto no solamente lo puedo hacer yo, también lo puedes hacer tú. Ok, mira, quiero que soples acá. Que sople. Dale. Toma acá. Ok, soplamos acá. Mira, y se puede ver, ¿no? Ya se puede soltar. Pero, esto no solamente, mira. Ya que lo vas a romper. Y eso cuesta plata. Entonces, mira. No se mira. Mira, esto no solamente puede pasar de dos en dos. No solamente puede pasar de dos en dos, sino que también puede pasar así. No te creo. De cuatro en cuatro. Mira, el último, el último, el más difícil. Esto no tiene lógica, porque para yo poder unir este aro, lo voy a hacer en el medio de estos dos. Para yo unir este aro, yo tendría que sacar o este, o este. Pero la magia es algo que yo llamo... Inexplicable. Mira, y ahora se puede ver los aros unidos de este lado. Los aros unidos de este lado. Ahora, ¿cómo te dije que se soltaba? ¿Cómo te dije que se soltaba? Soplando. Sopla. Dale. Y ahí va uno. El segundo, el segundo es más rápido, no hay que hacer nada. Y ahí van dos. Y el tercero, el tercero quiero que me apuntes. ¿Ok? Y te voy a soplar el dedo así a la cuenta de tres. Esto de soplar, eso es para que me confunda. Mira, a la cuenta de tres va. Uno. Para que me entretenga. Para que me entretenga. Ok. A la cuenta de tres va. Uno, dos, tres. Y un aplauso para ella. Y ya la este pelado, la capa de costa. Muy bien. Austin, bienvenido. La verdad que maravilloso. Felicidades, mi amor. Ya tiene una pulsera nueva ahí. Ya no tengo un collar también. Ya yo me he asicarado porque usted cree que yo me voy a ir con Amael a la cocina. Gracias, Austin. Redes sociales, repíteme. Arroba, magoaustin en Instagram. Me encanta. Maravilloso, Austin. Si usted quiere seguirlo para contratarte, ¿verdad? Claro. Ahí está muy disponible. Para todo tipo de evento, cumpleaños, matrimonio, entierro. Ahí está el magoaustin. Te pedía soltero. Piden por acá para que hagas magia y te lleves a la novia, la desaparezcas, a la exnovia y esas cosas. Buenísimo. Yo me voy a quedar por acá averiguando cómo él... Esto tenía una técnica, yo lo sé, porque él quería venir a confundirme y estoy segura que no. Pero yo voy a por acá quedarme con Austin viendo todo esto. Mientras, vamos con Amael que también hace magia. Pero en la cocina...